El gobierno dice, fíjese nada más, en el colmo de los absurdos, el gobierno de este país dice, no, 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 si usted se siente mal, no vaya a clínicas, no vaya a hospitales, porque los va a saturar. Mejor hable a un número telefónico 800. Y desde ese día, el gobierno federal está difundiendo un número telefónico 800, el 800-0040-800. Es el número que está difundiendo el gobierno federal. Pero el dichoso número no sirve, no funciona. Ayer hicimos un ejercicio donde mis compañeros, en tres momentos de la tarde-noche, hablaron al número y no sirve, no contestan, se corta la llamada, no pasa nada. Hoy, a las 6 con 13, creo, 6 con 13 de la mañana, volví a hacer el ejercicio en vivo acá y no pasó nada. Vamos a ver el ejercicio y les ofrecí que después del resumen de noticias, lo volvíamos a hacer, a ver si de pura casualidad, si contestan. Son las 3 de la tarde con 37 minutos y vamos a llamar al número que da a conocer la Secretaría de Salud Federal para recibir información por parte del personal capacitado en el tema de coronavirus. Sentimos, la persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Por favor, inténtalo más tarde. Son las 6.53 de la tarde y vamos a hacer un segundo intento, llamando al teléfono de la Secretaría de Salud Federal. y vamos a hacer un segundo intento, Y vamos a hacer un segundo intento, llamando al teléfono de la Secretaría de Salud Federal. y vamos a hacer un segundo intento, y vamos a hacer un segundo intento, llamando al teléfono de la Secretaría de Salud Federal. y vamos a hacer un segundo intento, llamando al teléfono de la Secretaría de Salud Federal. y vamos a hacer un segundo intento. y vamos a hacer un segundo intento, Son las 8.27 de la noche y es el tercer intento para llamar al número que proporcionó la Secretaría de Salud Federal. Lo sentimos. La persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Por favor, inténtalo más tarde. No pasó nada en el número de emergencias para atender este caso epidemiológico de este país. No contestan. Y el gobierno diciendo no, no vayan a hospitales, no, no vayan a clínicas porque las van a saturar. En el 800 ahí le dicen qué hacer. Pues el dichoso 800 no sirve. A las 6.13 de la mañana volví a marcar. Misma historia. Son 7.16. Voy a volver a marcar. Marco al 800. 0040. 800. Voy a 0044. A ver, voy otra vez, voy otra vez. 800-0044-800. Ok, ahí está el número. Vuelvo a marcar ahorita. Le voy a poner la bocina al teléfono y vamos a ver qué pasa. Ya en la sola llamada. Lo sentimos. La persona que quieres localizar está disponible. Por favor. Pero señorita, tengo coronavirus. Dígale que me conteste. Es la Secretaría de Salud de este país. A ver, no voy a intentar a ver qué pasa. Lo sentimos. La persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Oiga, ¿estará desayunando? No. Están de vacaciones desde ayer. Están en cuarentena. Están en cuarentena. Ellos sí. Ellos sí se están cuidando. No, no, da risa, pero no debería, ¿eh? Me dicen. Deberíamos preocuparnos. Me dice mi productor. Alejandro, me dice, es que entran a las nueve. Alex, no, no entran a las nueve. Ayer llamamos con Blanca Leiva y con Rocío a las 3.37, 6.53, 8.27 de la noche. Ah, que es horario de oficina de 9 a 3. O sea, si usted le da los síntomas 3.15, espérese hasta el siguiente día. De terror. De terror. Espero que alguien se lo cuestione ahorita en la mañanera, en redes sociales y que hagan algo pronto.